Ser mi pensamiento está bien, sabes mucho de tango, pero después que te fuiste, no es lo mismo. ¿Quieres enseñar? Viste cuando tu pensamiento... Igual el otro lo dije al revés. Acción. ¿Viste cuando piensas y es como tu voz? No, no. Caídos, toma uno. ¿Te gustó? ¿Qué se me gustó? No, de vuelta. ¿Qué pasó? ¿No te me das gusto? ¿Te gustó? ¿Qué se me gustó? Pensé que era la San Fernando. Casi me da la pinta. Casi me da un impacto. Casi me da un impacto. ¡Alfredo Arturo! ¡Alfredo Arturo! Tomate una, Alfredo Arturo. ¡Ay, mira! ¡Una ramita! ¡Tómate! ¡Mira, Alfredo Arturo! ¡Una ramita! ¡Igual, pa' acá la rama. ¡Sí! ¡Qué tal! ¡Oh! ¡Comandante vecino! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Tres! ¡Tres! ¡Bueno! ¡Agua arriba! ¡Vos fue que vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Alfredo Arturo! ¡Dale! ¡No, pero! ¡Para, para! ¡Pero es al revés! ¿Sí hay que salir de acá? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos a cortar! ¡Vin a conversar un poco! ¡Gracias! ¡No hacía falta! ¡No te puedo creer! Escena 90, toma 1. ¡Action! ¿Te gustó? ¿Cómo ves te gustó? ¡Te gusto! ¡Cómo estoy! ¡Ay! ¡Ah, cómo estoy! ¡Ay, qué tonto! ¡Se me corrió todo! ¿Cómo estoy? ¡Como siempre! ¿Y cómo es como siempre? ¿Vos sabrás como es siempre? ¡Bella! ¡Eh! ¡Soy fea! ¿No te gusto? ¡Decime, Alfredo Arturo! ¡Eh! ¡Pense que lo nuestro era algo natural, único! ¡Y magical! ¡Sueble bello! ¡Ay! ¡No se ponen de carajo! ¡Sale de ahí! ¡Corten! ¡Buenicito acá con grabar! ¡Bien, buenísimo! ¡Ay, síganme contando! ¿Qué pasó? Ay, en conjunto ¿Entraron en dónde? Al antro En cuanto entramos al antro Él se cabeció y ella se lanzó enseguida Ay, no seas así, no es todo tan fácil Ay Mira, esto Menes un festejo Y con grapamiel, mija Conseguiste algo, al fin Al fin Te cuento, mamá En cuanto entramos al antro Él se le cabeció y ella se le cayó encima No, cordén Cayó Hay que brindar Por el afro de Arturo Por vos ¿Y? 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 Cordén No puede ser Te cuento, mamá Que en cuanto entramos al antro Le balanceó y ella se le cayó encima No, cortén Le cayó y se le tiró encima No puede ir a ver Esto hay que festejarlo Al fin Al fin Enganchaste algo, mija Al fin Enganchaste algo, mija Atenta Atenta, Adriana Te cuento, mamá Igual te iba a poner Toma, por que te sientas cubiertas ¿Ah? Al fin Enganchaste algo, mija Te cuento, mamá Que cuando entramos al antro Le cabece... Él le cabeceó y ella se le tiró Tiró Le tiró encima ¿Cómo? Ay, no estás así No soy tan fácil Solo cuando conduces No podés tomar alcohol ¿Qué te ocurre? Eh... No sé Hace mucho que... Nada Que no, que... No... No escribo No... No sé la leche No sé No sé Pablo Alfonso Pablo Alfa Margado ¿Pero le vemos con alguna chica? No... Si... Si nos da vuelta la hoja Pablo Alfonso... ¿Estás dormido, Pablo Alfonso? ¿Qué sé? Yo no le aprendí Quiero ser actor Quiero ser actor Quiero ser actor No sé qué Dale actor, dale ¿Dónde dejaste la peluca? ¿Dónde dejaste la peluca? No te lo puedo creer Bueno... No te lo puedo creer ¿Cómo está ese corazón? El corazón bien Ando medio jodido del hígado Lo que pasa es que es de entrarle A las promos Y las papas fritas me hacen un mal Ese corazón no, tonto El otro Ah... Está bien Está... Está... Me cagaste toda la blusa asqueroso Toma... Pegate un traguito Dale mi... Mi Pablo Alfonso No... 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 Pero... No... Con esa voz como hacemos? Enrique me decia Tomaste grapamiel? Le corren de trabajo si tomo grapamiel No te puedo creer No es lo mismo la misma grapamiel No es lo mismo la misma grapamiel Te dale un besito a ver Según Enrique cura todo Con uno o dos traguitos Estas loco pero es buena esta grapamiel Tu me coludo Te caiste Y ahora si Toma uno Acción Buenísimo ¿Te gustó? Más o menos Ay tonto Me imagino Ya voy Alfredo Tonto 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 Tonto